Estrella detrás de la luna, esperando mi orden para destruir la tierra La Biblia me la paso por los cojones Al Papa me lo paso por los cojones Al Rey de España no porque es mi padre Me lo paso por los cojones a todo el mundo No pienso follar hasta que no me salga de los cojones Y os cuento, mi plan es convocar a las estrellas Que me recojan, volver al sol y joder el planeta La Biblia me la paso por los cojones He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del sol en la tierra El sol está vacío Yo soy la única persona que puede mirar al sol Y me tenéis hasta los cojones O me ahorco o llamo a los Onis para que me recojan Lo llamo mentalmente Soy el guardián de las estrellas El sol es el centro del universo Y todas las paranoias que veis de documentales de paranoia, de rollo Es mentira todo, vivía en Matrix